y qué tal mi gente como están aquí los saluda gameflix con este video soy esta novedad que me di la molestia de subirlo amigos ya que me imagino que más de algunos no sabe esto pero a este el vídeo que están viendo aquí de fondo no le hagan caso a eso no hay nada de eso del por ciento de descuento nada de eso esto no mal utilice para decirles este mensaje que sí sí saben más de algunos que rockstar está regalando 300 mil todo aquel que se conectaba desde la fecha 10 de este mes para el 15 ya que el último día es mañana que te puedes conectar a gta online y pueda recibir a creo que es el 22 o el 20 de octubre vas a contar con tu dinero en el mes bank te lo va a depositar rockstar así amigos que a conectarse y a recibir este dinero que está bastante bueno en ya que es gratis imagínate a lo gratis no se le busca lado tú que crees ya deja de jugar fortnite y si quieres ver a esta pantalla que vas a ver al final de este vídeo conéctate a gta online y echémonos un par de partiditas ahí y y nada amigos espero que se conecten para mañana es el último día se pueden conectar ahorita no más viendo este vídeo se pueden conectar y nada amigos yo los dejo con este vídeo disfruten gta online que está buenísimo ya dejen de jugar fortnite nos fuimos chao